El sábado 30 de noviembre en las instalaciones de FUT7 Mérida, equipos representativos de 13 facultades y las 3 preparatorias de la Wadi, se dieron cito para disputar la Copa FEDI, organizada por la Federación Estudiantil de Yucatán. Luego de los partidos clasificatorios en la ronda de semifinales, la prepa 2 se impuso a enfermería con marcador de 5 a 2, mientras que la preparatoria número 1 llegó hasta los tíos penales donde se impuso la escuadra de antropología. Como se esperaba, el partido final fue intenso desde el arranque y la preparatoria 2 se impuso con marcador de 3 a 2 para proclamarse campeón de la Copa FEDI. Muchas felicidades por un título más en el balompié universitario.